Música Pasado mañana jueves se celebra en Alicante El pleno de investidura del sucesor de Gabriel Echavarri como primera autoridad local 15 votos necesita la socialista Eva Montesinos, que es la persona propuesta de Echavarri Y depende de los votos de los concejales no adscritos Nerea Belmonte o Fernando Sepulcre La Corporación Municipal Alicantina está formada por 8 concejales del PP 6 del PSP-PSOE, 5 de Guañar y Ciudadanos, 3 de Compromís y los dos no adscritos Se ha publicado en un medio de comunicación alicantino Y tiene como protagonista a la regidora de deportes y alcaldesa en funciones de Alicante, Eva Montesinos Según desvela esta información, la licitación de un contrato de ambulancias podría ofrecer Algunas irregularidades, como por ejemplo la complicidad entre dos de las empresas aspirantes Nuevo escollo a sortear por Eva Montesinos para la investidura de este jueves Durante la visita del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el socialista Ricardo Picó Intentó boicotear el acto llamándole corrupto varias veces Esto provocó la reprobación de la concejala de Guañar, Juliangulo Quien llegó a decir que no votaría la propuesta socialista mientras Picó no fuera apartado de la ejecutiva El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad, José Manuel García Margallo participa esta noche en el programa Blog de Actualidad para hablar de pensiones, del conflicto en Cataluña y sobre algunos asuntos que afectan a la provincia de Alicante La Policía Nacional ha detenido en Alicante y Elche a tres hombres acusados de haber participado en la agresión sexual a una joven de 19 años en la madrugada del pasado sábado Uno de ellos fue capturado en el aeropuerto de Alicante-Elche cuando intentaba huir del país mientras que un cuarto presunto implicado en los hechos todavía no ha sido localizado y capturado Benidorm pone coto a las malas conductas El Ayuntamiento elabora un borrador para acabar y sancionar la mendicidad la prostitución, el turismo de borrachera, los trileros En suma, un código de convivencia que marcará el futuro en los espacios públicos El PP de momento mantiene la decisión de no tomar ninguna decisión sobre el futuro de Cristina Cifuentes hasta que concluyan las dos investigaciones abiertas sobre el polémico caso de su máster la de la Universidad Rey Juan Carlos y la judicial Así lo ha señalado el vicesecretario de sectorial del partido, Javier Maroto quien ha precisado que todo el que mienta y robe, sea del partido que sea, se tiene que ir El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, asegura que no es posible dejar sin reacción el uso de armas químicas por parte del régimen sirio si bien apostó por una solución política y diplomática para poner fin a la guerra en el país árabe Dastis subrayó que el ataque de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido a Siria en la madrugada del sábado por el presunto uso de armas químicas es proporcionado y legítimo ante el empleo de este tipo de armamento por parte de Damasco Señoras, señores, buenas noches, gracias hoy martes por su atención en esta segunda edición del Noticias 12 Pasado mañana jueves se celebra en Alicante el pleno de investidura del sucesor de Gabriel Echavarri como primera autoridad local 15 votos necesita la socialista Eva Montesinos que es la persona propuesta por Echavarri y depende de los votos de los concejales no adscritos Nerea Belmonte o Fernando Sepulcre La Corporación Municipal Alicantina está formada por ocho concejales del PP seis del PSPB-PSOE, cinco de Guañar y Ciudadanos tres de Compromís y los dos no adscritos Este jueves se decide quién gobernará Alicante durante el año que queda de legislatura Eva Montesinos se postula como alcaldesa con los seis votos socialistas los tres de Compromís y los cinco de Guañar-Aracant que ya tiene comprometidos Nosotros en ningún caso podemos permitir que la derecha vuelva a gobernar en la ciudad de Alicante y bueno como mal menor si se quiere pues votamos a vamos a votar a la señora Montesinos Suman 14 y necesitan al menos uno más Ciudadanos lo tiene claro Votaremos que no a Eva Montesinos como alcaldable por el partido socialista para la ciudad de Alicante Pero desde las filas socialistas muestran seguridad en este asunto tan complicado Tan complicado como estaban los presupuestos y tenemos seguridad tanto como yo tenía si os acordáis en los presupuestos que estaba segura La ciudad no se puede quedar sin una alcaldesa y vamos a ver lo buena que es Eva Montesinos y lo bien que lo va a hacer en este tiempo Para que esto se cumpla deberían contar con el voto de la transfuga Nerea Belmonte que está escuchando ofertas Estoy dispuesta a escuchar a cualquier persona candidata que ponga un proyecto sobre la mesa Una cosa es ser adversarios que son enemigos en política y otra cosa es no poder ser hasta amigos fuera o hasta tomarte una cerveza y charlar de cualquier cosa Eso pasa ahí en la política y somos gente corriente que se lleva bien y que en el trabajo hacemos lo que nos toca Si Eva Montesinos no alcanzase los 15 votos el Partido Popular anuncia que está preparado para tomar las riendas como grupo más votado en 2015 Nosotros como Partido Popular estamos dispuestos a que si ella por lo que sea no alcanza el voto definitivo pues asumamos el gobierno tal y como corresponde según la legión vigente que gobernaría el partido más votado La opción que pierde peso es la propuesta de un alcalde de concentración lanzada por el no adscrito Fernando Sepulcre Parece que nadie la respalda No, evidentemente nosotros no vamos a votar a Fernando Sepulcre Yo creo que está destartada, yo le tengo mucho cariño pero no creo que nadie la contemple Yo creo que hay que ser más seriosos en ese sentido El señor Sepulcre se presentó con un grupo político Se fue del grupo político y por lo tanto en principio, hombre, yo creo que él en principio se representa a sí mismo Y por lo tanto no creo yo que sea viable esa situación No estamos tan desesperados como para llegar a plantear lo que él ha comentado Con este escenario se muestran las posibilidades de gobernabilidad de Alicante para los próximos 12 meses Una incógnita que se desvelará este jueves a las 9 y media de la mañana en el Salón de Plenos Municipal Se ha publicado en un medio de comunicación alicantino y tiene como protagonista a la regidora de deportes y alcaldesa en funciones de Alicante, Eva Montesinos Según desvela esta información, la licitación de un contrato de ambulancias podría ofrecer algunas irregularidades Como por ejemplo, la complicidad entre dos de las empresas aspirantes Es complicar para Eva Montesinos la posibilidad de suceder a Gabriel Echavarria A tan solos dos días del ple d'investidura en el Ayuntamiento de Alicante Son muchos problemas a que se enfrenta la socialista Primer la denuncia del PP provincial davant de Fiscalía Para que se amplíe la investigación en curso sobre las presuntas irregularidades en las campañas electorales del PSPB Y ahora por una suposada irregularidad en el contracte de ambulancias El PP en ningún momento saca esta publicación, se hace eco de la noticia Y lo que está haciendo ahora mismo el Grupo Popular es cumplir con su trabajo Montesinos atribueix estas afirmaciones a una estrategia impulsada Des de l'oposición a una campaña de derrocament y desprestigio davant de la investidura Solo quiero recordarle a la señora Gallo Que un periodista puede desconocer el funcionamiento administrativo de un ayuntamiento Pero un concejal no Segons el que publica el periòdic provincial Y ha complicitat entre las dos empresas concorrents Fins al punto que el administrador de la licitadora que va acabar en tercer lloc Per puntuación en el concurso va facilitar a través de una otra de las seues empresas Un certificat per acreditar la solvencia técnica y económica de la guanyadora, SAEX A fi d'ajudar-li en la adjudicación definitiva Aci a Campello es troba una de las sedes de las empresas adjudicatarias del Servicio de Ambulancia Pel cual es cuestiona la gestión de Eva Montesinos Per vulnerar l'accés a lliure competencia en este contracte Posats en contacte amb la empresa defenen que tot està en ordre Y en mans de la justicia, encara que no han volgut fer declaracions públiques La Concejalía de Memoria Històrica y Democrática En colaboración con la autoridad portuaria Promueven un concierto homenaje al capitán Archibald Dixon A la tripulación del buque Stambrück Y a los miles de exiliados republicanos que salvaron su vida en este barco Stambrück fue el último barco que logró zarpar al exilio con 2.638 refugiados Desde el puerto de Alicante El 28 de marzo de 1939 Horas antes de finalizar la guerra civil española El capitán Archibald Dixon Desobedeciendo las órdenes de no evacuar civiles Llenó su barco incluso más de lo que podía soportar Llegando a escorar en varias ocasiones durante la travesía hasta Orán Muy poco después, el 19 de noviembre del 39 El Stambrück fue torpedeado en el mar del norte Por el submarino alemán U-57 Hundiéndose y llevándose consigo la vida de toda su tripulación El concierto de la banda alicantina que recoge el nombre de este barco Se celebrará el 21 de abril a las 9 y media de la noche A su tripulación y a los miles de exiliados republicanos Que salvaron su vida en este buque en 1900 Otro escollo a sortear por Eva Montesinos para la investidura de este jueves Durante la visita del expresidente de Ecuador, Rafael Correa El socialista Ricardo Picó intentó boicotear el acto Llamándole corrupto varias veces Esto provocó la reprobación de la concejala de Guañar, Julián Gulo Quien llegó a decir que no votaría la propuesta socialista La de Eva Montesinos para alcaldesa Mientras Picó no fuera apartado de la ejecutiva La investidura de Eva Montesinos se podría complicar Si el Partido Socialista no zanja esta polémica El secretario socialista local de Inmigración, Ricardo Picó Acudió el pasado miércoles a la visita del expresidente de Ecuador, Rafael Correa Intentando boicotear el acto y llamándole corrupto en reiteradas ocasiones Esta actitud no ha gustado a Guañar Alacant La concejala Julia Angulo, de origen ecuatoriano Pide la destitución de Picó Una reclamación que Guañar Alacant hace suya Bueno, pues hay un miembro de la actual ejecutiva socialista El señor Ricardo Picó Pues fue a reventar un acto institucional De recepción a un expresidente De un país como Ecuador Y bueno, se atrevió a vociferarle Que era un corrupto Bueno, en fin Una salida absolutamente de tono de este señor Que el propio Partido Socialista Ha denunciado En cuanto a que no le parece aceptable Esa actuación del señor Picó Y nosotros esperamos que antes del pleno de investidura Pues el Partido Socialista Pues inicie un expediente de expulsión De este señor de la ejecutiva socialista Yo creo que se haría en un favor Expulsando a una persona Que, bueno, pues lo único que Que pretende es desacreditar La trayectoria de personas Que son referentes de la izquierda Tanto en esta ciudad Como en el conjunto del mundo En el caso del señor Correa La candidata socialista Eva Montesinos Ha reconocido el error del secretario de Inmigración Y se ha disculpado personalmente ante Angulo Pero parece que no es suficiente Julia Angulo insiste en que Si no lo destituyen antes del jueves Ella no votará a Eva Montesinos como alcaldesa Presentación de la primera edición De Alicante Gastronómica Primer encuentro del estilo de vida mediterráneo Alacant promociona hàbits saludables Mitjançant l'estil de vida mediterráneo O faran la institución firal a la cantina Que acull la primera edición De Alicante Gastronómica Este projecte Té com a objectiu Promoure acciones saludables Y una alimentación Basada en productos autóctones Procedentes del mar y de la muntanya Alacant forma parte del nuestro ADN Forma parte de la riqueza gastronómica Que tenemos Pero también de los productos Los productos que salen de nuestra tierra Somos la huerta de Europa Un esdeveniment que patrocinat Per la Diputació de Alacant En col·laboració amb la Cambra de Comerç Casa Mediterrani i IFA Obrirà les seues portes al públic Del 4 al 7 de maig Amb el suport de la Generalitat Valenciana Y por eso he anunciado Que le voy a pedir al presidente Puig Que por ley regule Que en todos los colegios escolares De la comunidad valenciana Nuestros hijos coman dieta mediterránea Un espai de 13.000 metres quadrats I dividits per àrees Més de 150 expositors Mostraran al públic I als professionals del sector Diferents especialitats gastronòmiques De la província d'Alacant El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad José Manuel García Margallo Participa esta noche En el programa Blog de Actualidad Para hablar de pensiones Del conflicto en Cataluña Y sobre algunos asuntos que afectan A la provincia de Alicante Nuestro compañero Andrés Maestre Entrevistará a José Manuel García Margallo Asuntos cercanos como la economía sumergida O las pensiones no contributivas Serán algunos de los muchos temas Que se pondrán sobre la mesa Tienen una cita con Blog de Actualidad Esta noche tras la segunda edición Del Noticias 12 El problema de verdad Es que la relación entre las personas Que pagan pensiones e impuestos Y las personas que reciben prestaciones Que se pagan con esos impuestos y cotizaciones Va a empeorar notablemente El fondo es que la tasa de netelidad española Es la más baja de la Unión Europea Pero las españolas tienen 1,2 hijos por mujer Y para mantener el equilibrio actual Tendrían que tener 2,1 ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez va menos gente en edad de trabajar Y sin embargo Los que van a cobrar prestaciones son mayores Eso no tiene arreglo Pues el Fondo Monetario Internacional Ha dicho que una de las soluciones Sería controlar la inmigración Es decir, tendrías que cortar con la inmigración ilegal Y controlar, canalizar una inmigración legal Que nos sirva para cuidar los puestos de trabajo Que no tenemos Hay que aumentar la productividad Un empresario cuando va a contratar un trabajador Cuenta lo que le paga en mano Más lo que le paga en cotizaciones empresariales Que le retiene En definitiva Lo que se llama la brecha salarial Y yo creo que hay que ir sustituyendo esas cotizaciones Por impuestos indirectos que pagamos todos Por impuestos sobre el valor añadido Y que además se devuelven a los exportadores Pero es obvio Que habrá que incrementar la inspección Y habrá que aumentar las sanciones Para que estén en economía sumergida Pero insisto, eso no basta Es que las grandes tendencias Es que la natalidad baja Y la esperanza de vida sube Probablemente Alicante sea la provincia menos radicalizada de las tres Hay una conversación de Jordi Pujol Con un amigo suyo que se llama Sciurana En que le dice, 1980 Dice, mira Jordi No hay que confundir nunca la táctica con la estrategia Esto del estatuto está muy bien El estatuto del 79 Pero la estrategia es la independencia Claro que veo a Barcala como alcalde Barcala me parece un personaje político de primera división Y a Alicante le interesa tener un ayuntamiento Y le interesa tener un alcalde Y le interesa tener un gobierno municipal Por lo tanto lo importante no es lo que le importe al Partido Popular Sino lo que es bueno para la ciudad de Alicante La Generalitat Valenciana impulsa un acuerdo con Tianjin Para aprovechar el potencial industrial del noreste de China El presidente valenciano, Chimo Puig Trató con las autoridades de esta ciudad Sobre las posibilidades de cooperación en el comercio marítimo Y los deportes también Dentro del objetivo de su gobierno De potenciar la presencia de nuestra comunidad en el gigante asiático La Generalitat planteará al municipio chino de Tianjin Un acuerdo estratégico de colaboración en distintos ámbitos Tanto sociales como económicos Para consolidar e incrementar las relaciones que existen Entre la Comunidad Valenciana y esta zona de China Así lo ha avanzado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig En la segunda jornada de la misión institucional y comercial en China Un viaje oficial que le llevará también a Japón Y con el que busca abrir nuevos mercados Y aprovechar el dinamismo económico de ambas regiones Tras mantener distintos encuentros con las autoridades portuarias De una de las cuatro ciudades chinas de mayor crecimiento del nordeste de China El presidente ha señalado que se abre una gran posibilidad De extender la colaboración iniciada con el puerto de la ciudad Se inicia a partir de ahora una posibilidad de cooperación más intensa Con esta provincia, con este puerto y con esta ciudad Hemos visto esta mañana las grandes posibilidades que existen En el ámbito del deporte Como de alguna manera eje a través del cual Pueden discurrir gran parte de nuestra cooperación También hay que decir la importancia que tiene Que sea una empresa valenciana quien vaya a gestionar Este complejo deportivo que tiene nada menos que 23 centros Y bueno, creo que es una vía muy interesante a continuar explorando El deporte y la cultura son también, desde luego, unos activos fundamentales Que tiene la comunidad valenciana para poder internacionalizarse Puch, acompañado por el conseller de Economía, Rafa Climent Se ha reunido con el vicealcalde para asuntos portuarios, Yin Tianjun Con quien ha explorado también acuerdos paralelos en ámbitos como la cultura o el deporte El ministro de Infraestructuras anuncia la inversión del gobierno En los trenes de cercanías de la Marina Baixa al tren de la costa Lo hizo durante la reapertura del puente Fernando Rech de Alcoy Íñigo de la Serna ha calificado de injustificadas las críticas recibidas Porque, según el ministro, se están cumpliendo íntegramente Los compromisos adquiridos en el plan de cercanías El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna Ha calificado de injustificadas y vertidas Desde el desconocimiento profundo de las actuaciones de Renfe y Adiv Las críticas recibidas en el marco de la reunión de la Generalitat Y alcaldes de municipios afectados por el plan de cercanías Según el ministro, se están cumpliendo íntegramente los compromisos adquiridos En el citado plan de cercanías Por lo que ha expresado su sorpresa Por el debate impulsado desde las instituciones valencianas Seguimos también avanzando en el proyecto de la Nacional 232 en Santa Pola Porque el proyecto de trazado lo hemos aprobado provisionalmente Incluido el expediente de información pública el 1 de marzo Avanzando también en la mejora de acceso a la Universidad de Alicante Desde la A70 Avanzando en la redacción del proyecto Que está pendiente de aprobar definitivamente De la nueva pasarela en Calpe Vamos a llevar a cabo una inversión de 9 millones de euros Lo acabamos de licitar el 15 de marzo El 30 de mayo se lleva a cabo la apertura económica Para la rehabilitación del firme de la A70 En diversos puntos de esta provincia El ministro ha sostenido que resulta demagógico Decir que en los presupuestos de 2018 No hay consignación suficiente para el tren de la costa Ya que faltan las declaraciones de impacto ambiental Y redactar los proyectos de construcción Sin los cuales no se pueden incluir grandes partidas Y por supuesto que vamos a seguir cumpliendo nuestros compromisos Con el tren de la costa Compromisos que hemos hecho públicos Y que incluyen la duplicación del tramo entre Cullera y Gandía Y la prolongación de la línea de cercanías Desde Gandía a Oliva Además de seguir avanzando administrativamente En el resto de los proyectos Es demagógico afirmar Que en los presupuestos del 2018 Pues no hay inversión suficiente Para el tren de la costa Porque como todo el mundo conoce Y nosotros hemos explicado en reiteradas ocasiones Hace falta tener la declaración de impacto ambiental Antes de proceder a la redacción de los proyectos Y ya me dirán ustedes Con qué cara ponemos nosotros 50 millones de euros O 100 millones de euros en los presupuestos Si todavía nos queda obtener la declaración de impacto ambiental Redactar los proyectos de construcción Y licitar los proyectos de construcción Licitación que ya por sí sola Lleva cerca de 6 meses Por lo tanto es imposible Imposible Aunque fuéramos superhéroes de la administración Ejecutar obra en estos tramos Como así hemos dicho en reiteradas ocasiones Por lo tanto trasladar a la opinión pública Que no hay inversión en los presupuestos del 2018 Para la ejecución de las obras del tren de la costa Y que eso supone la falta de cumplimiento De los compromisos que hemos adquirido Pues es desde luego tergiversar De manera torticera absolutamente la realidad El ministro de la Serna ha aceitado los esfuerzos De la variante a Torrellano Para el acceso al aeropuerto Alicante-Elche Donde también falta la declaración de impacto ambiental Y en el tren de Xiativa-Alcoy Donde también se esperan los proyectos Una treintena de cocineros de la comunidad valenciana Galardonados con soles Repsol Han recibido las nuevas chaquetillas Creadas por el diseñador madrileño Juan Dullos Con un material ignífugo Antimanchas y medioambientalmente sostenible Los chefs se han reunido en el Centro del Carmen de Valencia En un acto de reconocimiento a la evolución Y el buen estado de forma de la gastronomía valenciana Un total de 44 restaurantes De los 528 clasificados con soles Pertenecen a la comunidad valenciana 21 de ellos a la provincia de Alicante De los que 6 reciben su primer sol Barret de Miquel de Denia El Mesón El Granaino de Elche El Teatro Bistrot Terras de Alicante Lienzo Isaiti de Valencia Y Raúl Resino de Benicarlo Destaca además el regreso de la sucursal Reconocida con dos soles Tras su reapertura En el edificio Vélez-Events de la Marina de Valencia Y mantienen la máxima calificación de tres soles Ricard Camarena Restaurant Quique da Costa y La Escaleta Los cocineros valencianos han recibido la nueva chaquetilla Que aúna alta costura y materiales sostenibles Funcionales y cómodos Desarrollados por el Centro de Tecnología de Repsol Los pensionistas de la comunidad valenciana Salen a la calle para pedir la mejora en las pensiones Valencia y Alicante se suman a las movilizaciones Convocadas por la Coordinadora Estatal Por la Defensa del Sistema Público de Pensiones Medio millar de pensionistas valencianos Y varios centenares de alicantinos Se han sumado a las movilizaciones Convocadas por la Coordinadora Estatal Por la Defensa del Sistema Público de Pensiones La concentración en Alicante y Valencia Tuvo lugar ayer En la plaza del Ayuntamiento de ambas ciudades Donde los pensionistas Reclaman que se les devuelva el poder adquisitivo Que han perdido Con la congelación de sus pensiones Porque nosotros hemos trabajado No nos regalan nada Es algo que hemos cotizado yo cerca de 40 años Y estoy cobrando 500 euros Porque yo trabajaba en la educación infantil privada Y no me tenían legalizada como se debía Era época en la que se podía hacer eso Y se sigue podiendo hacer Entonces con ese dinero hago lo que puedo Sin banderas Porque las banderas no nos unen Las banderas no se paran Compañeros Porque si yo soy de una ideología Y tú de otra Si me presentas banderas ya no voy contigo Mientras que si me presentas Una reivindicación social Como son las pensiones No tienen banderas las pensiones Tienen el problema de nuestros bolsillos De nuestra vida De lo que nos quede de vida Porque encima es eso No sabemos Hay algunos que dicen que vamos a durar 100 años Pero hay otros a lo mejor Que no vamos a pasar más de dos años Cobrando la jubilación No lo sé Y estoy cobrando casi 1.600 al mes Porque fuera cotizado muy alto Y todo eso Por mí Quiero decir con eso Que claro Aquí hay mucha gente que está cobrando menos Yo pienso que las pensiones Como mínimo tenían que estar Pues como las pensiones que tienen los políticos La clase trabajadora no tiene por qué Cobrar menos que un político Cuando toda su vida Estamos enriqueciendo A la clase alta Que gracias a nosotros Más de un rico Está apareciendo por ahí De todo lo que nos ha robado Al trabajador Hombre, aquí hay de todo Y me alegra que haya de todo Porque entiendo que los que tengan Una buena pensión Que los hay Están aquí Solidarizándose con aquellas personas Que no la tienen Y eso es muy loable Que una persona que gane 2.000 O 2.500 euros y pico Que es la máxima Este aquí Reivindicando Una pensión justa Para aquellos que no la tienen A mí eso me parece maravilloso Los pensionistas no somos monedas de cambio Ni somos gilipollas Somos gente honrada y honesta Y yo aunque soy un privilegiado Le digo a usted Señor Rajoy Que tiene ahora el mando Que tome usted peras en el asunto Porque dinero no hay Jueves de ciencia En la Universidad Politécnica de Valencia Un día diferente Científico y divertido Son estos jueves Una iniciativa Impulsada por la Universidad Politécnica Cuyo objetivo es que los chavales Aprendan y se diviertan Con la ciencia como protagonista Un día diferente Científico y divertido Son los jueves de ciencia Una iniciativa impulsada Por la Universidad Politécnica de Valencia Cuyo objetivo es que los chavales Aprendan y se diviertan Con la ciencia como protagonista Los jueves de ciencia Realmente nacieron Por una idea principal De conceptos básicos Que los niños van adquiriendo Y qué mejor Que a nivel científico La universidad tiene muchas posibilidades Muchas herramientas Y bueno Y el futuro evidentemente De esta universidad Son los niños Y el futuro de los niños Es esta universidad En este laboratorio Los niños aprenden De ciencia y alimentación Durante unas horas Se transforma en una improvisada cocina En la que los alumnos Aprenden a elaborar Innovadoras Magdalena Estoy inventando una magdalena De vegana Que de chocolate Mezcla la cuina Y la ciencia Y pues creen cosas noves Anem a aprender a cuinar Y a ser creativos También aprenden Que la química es muy divertida Experimentan con la fusión de colores Y asisten incluso A la erupción de un volcán Pues una mezcla De algodón y colores ¿Y qué os han explicado? Que cuando los mezclas Los colores Se juntan Y queda bonito ¿Y esto que tenemos aquí? Es un volcán ¿Nos enseñas cómo? Sí El primero echamos un poco de bicarbonato Bueno, le vamos a dar un poco de colorante Para que Para que dé más Más color Entonces le ponemos bicarbonato Y al mezclarlo con el vinagre Provega una reacción química Entonces sale directamente Y sale eso Las actividades se completan Con otros talleres Sobre arquitectura Cianotipia y robótica Los Juegos de Ciencia Cuenta con la colaboración De la Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología Del Ministerio de Economía Industria y Competitividad La Policía Nacional Ha detenido en Alicante Y en Elche A tres hombres Acusados De haber participado En la agresión sexual A una joven De 19 años En la madrugada Del pasado sábado Uno de ellos Fue capturado En el aeropuerto De Alicante-Elche Cuando intentaba Huir del país Mientras que Un cuarto Presunto implicado En los hechos Todavía no ha sido Localizado Y capturado Durante la madrugada Del sábado La víctima De la agresión sexual Conoció a un hombre En una discoteca De la zona de ocio Del puerto de Alicante Tras invitarla A bebidas alcohólicas Relata el comunicado Le insistió En que le acompañase A su casa Una vez en la vivienda Tres jóvenes Salieron de las habitaciones Y junto a la persona Que iba con la chica La agredieron Presuntamente La víctima Intentó sin éxito Huir Luego uno de los sospechosos La condujo a la calle Donde desesperadamente La joven pidió auxilio En el primer establecimiento Comercial que encontró Desde allí Una llamada Alertó a los agentes De lo ocurrido Según señala La nota de prensa La chica fue trasladada Y atendida En el hospital General de Alicante La policía De la localidad Alicantina De Javea Trasladará A un juzgado Las diligencias De investigación Por un presunto delito Contra la seguridad vial A raíz de un vídeo Compartido en redes sociales En el que se ve A dos jóvenes Bailando sobre el techo De un turismo en marcha Este vídeo De cerca de un minuto Y quince segundos De duración Se grabó La madrugada Del viernes al sábado Por un vehículo Que iba detrás La policía local Que tuvo acceso A su contenido Abrió diligencias De investigación Por un presunto delito Contra la seguridad vial El coche tiene matrícula alemana Y ha sido identificado Su conductor Un vecino del municipio Así como las dos jóvenes Anoche pasaron a declarar En el retén de la policía La persona que lo conducía Y esta mañana Las dos chicas Tras tomarles declaración La policía local Ha cerrado las diligencias Y las trasladará Al juzgado Para determinar Si se ha producido Un supuesto delito Contra la seguridad Del tráfico En el vídeo Se aprecia Que el coche Circula por la calle Virgen de Los Ángeles Y concluye Cuando se dirige Hacia la Ronda Norte Y Príncipe de Asturias Benidorm pone coto A las malas conductas El ayuntamiento Elabora un borrador Para acabar y sancionar La mendicidad La prostitución El turismo de borrachera Y los trileros En suma Un código de convivencia Que marcará el futuro En los espacios públicos Benidorm intentará Eliminar y sancionará Problemas y conductas Como el turismo de borrachera La mendicitad La prostitución O el mal uso En los espacios públicos Un código de comportamiento De los ciudadanos Para que todos tengamos Mucho más claro Las cosas que tenemos Que estar muy pendientes Como bien sabemos todos Los problemas que podamos tener Del botellón En algunas zonas de Benidorm El tema de los casos De ejercer la prostitución En las vías públicas Entonces con este documento Que estamos redactando Y estamos intentando Consensuar Entre todos los grupos políticos Pues intentaremos Hacer frente A unos problemas endémicos Que tiene la ciudad de Benidorm Y también otras ciudades De toda España El documento En más de 90 artículos Arreplega un Codi De bones maneras L'objectiu del cual Es preservar L'espai públic Como un lloc De convivencia Y civisme Esta mesura Dividir la opinión De los ciudadanos Entre la satisfacción Y el escepticisme Pero van a tomar medidas ¿Seguro? Yo no me lo creo Yo no me lo creo Que esta gente Tome medidas Pero es nada Hombre Yo lo veo bien De que tomen medidas Yo lo veo bien Porque hay mucha gente Que le molesta mucho En todas partes Hay lo mismo Los ayuntamientos Hablan mucho Pero hace muy poquito La verdad es que molesta mucho A los vecinos Y luego las peleas Y todo lo que se forma Consum de alcohol Els trilers Y las apostas Al carrer O la mendicitat Y la prostitución En el sentido De explotación De personas Son los problemas Més destacados Que este ayuntamiento A la Cantí Vol controlar Sancionar Y en la mesura Que siga posible A tallar El proyecto Ausencias y distancias Del artista Gustavo Germano Inicia su trayecto De la mano Del área de cultura De la Diputación De Valencia En el municipio De Potríes El diputado De cultura Xavier Rius La diputada De memoria histórica Rosa Pérez Y la alcaldesa Asunta Domínguez Han asistido A la presentación De esta muestra Que tiene como objetivo Recuperar la memoria Histórica y democrática A través de un montaje Fotográfico El proyecto Absencias y distancias De la artista Gustavo Germano Ha iniciat El seu trayecto Gràcies a l'area De cultura De la Diputación De Valencia Al municipio De Potríes El diputado De cultura Xavier Rius Y la diputada De memoria histórica Rosa Pérez Van asistir A la presentación De la exposición Que tiene como objetivo Recuperar la memoria Histórica y democrática A través D'un montaje Fotográfico urbano Que hace un relat De las absencias Y distancias Que producir En diversos Regis Dictatorials De América Latina Y la guerra civil Y lo que van a ser En los pueblos de Benyarjo Olocau Marines y Txelva Y en cada uno De ellos L'autor oferirá Una presentación Y visita guiada También tendrán Llego Encontres Para el debate En torno A la construcción De la memoria Colectiva Amb el escritor Y activista En Dretschumans Alfonso Alfonso Cervera Es el momento Es el momento De la mano De nuestra compañera Isabel Montaño La previsión meteorológica Para las próximas horas Anoche les dijimos El recante estará marcado La jornada del miércoles Por un cielo Poco nuboso Despejado Con algunos Intervalos De nubes altas El viento Será de variable Flojo Tendiendo A componente este Las temperaturas mínimas Subirán Hasta los 14 grados Y las máximas Sin cambios significativos Alcanzarán Los 25 grados En Orihuela Nos despedimos Recordándoles Que nos pueden mandar Sus mejores Imágenes Y también vídeos A todas nuestras Redes sociales Facebook Instagram Y Twitter También A nuestro correo electrónico Mañana Las pondremos Aquí En la sección Del tiempo De 12TV Les dejamos Deseándoles Buenas noches Y recordándoles Que sean felices Hacemos un alto En el Noticias 12 Para ofrecerles En formato reducido En el sumario Algunas de las noticias Más importantes Que les hemos contado Hasta el momento Pasado mañana jueves Se celebra en Alicante El pleno de investidura Del sucesor De Gabriel Echavarri Como primera autoridad local 15 votos Necesita la socialista Eva Montesinos Que es la persona propuesta De Echavarri Y depende de los votos De los concejales No adscritos Nerea Belmonte O Fernando Sepulcre La corporación municipal Alicantina Está formada Por ocho concejales Del PP Seis del PSPP PSOE Cinco de Guañar Y Ciudadanos Tres de Compromís Y los dos no adscritos Se ha publicado En un medio De comunicación Alicantino Y tiene como protagonista A la regidora De deportes Y alcaldesa En funciones de Alicante Eva Montesinos Según desvela Esta información La licitación De un contrato De ambulancias Podría ofrecer Algunas irregularidades Como por ejemplo La complicidad Entre dos De las empresas Aspirantes Nuevo escollo A sortear por Eva Montesinos Para la investidura De este jueves Durante la visita Del expresidente De Ecuador Rafael Correa El socialista Ricardo Picó Intentó boicotear El acto Llamándole corrupto Varias veces Esto provocó La reprobación De la concejala De Guañar Juliangulo Quien llegó a decir Que no votaría La propuesta socialista Mientras Picó No fuera apartado De la ejecutiva El presidente De la Comisión Nacional De Seguridad José Manuel García Margallo Participa esta noche En el programa Blog de Actualidad Para hablar de pensiones Del conflicto En Cataluña Y sobre algunos asuntos Que afectan A la provincia De Alicante La Policía Nacional Ha detenido en Alicante Y Elche A tres hombres Acusados De haber participado En la agresión sexual A una joven De 19 años En la madrugada Del pasado sábado Uno de ellos Fue capturado En el aeropuerto De Alicante Elche Cuando intentaba Huir del país Mientras que Un cuarto presunto Implicado en los hechos Todavía no ha sido Localizado y capturado Benidorm Pone coto A las malas conductas El ayuntamiento Elabora un borrador Para acabar y sancionar La mendicidad La prostitución El turismo De borrachera Los trileros En suma Un código de convivencia Que marcará el futuro En los espacios públicos El PP de momento Mantiene la decisión De no tomar Ninguna decisión Sobre el futuro De Cristina Cifuentes Hasta que concluyan Las dos investigaciones Abiertas Sobre el polémico Caso de su máster La de la Universidad Rey Juan Carlos Y la judicial Así lo ha señalado El vicesecretario De sectorial Del partido Javier Maroto Quien ha precisado Que todo el que miente Y robe Sea del partido Que sea Se tiene que ir El ministro español De Asuntos Exteriores Alfonso Dastis Asegura Que no es posible Dejar sin reacción El uso de armas químicas Por parte Del régimen sirio Si bien apostó Por una solución Política y diplomática Para poner fin A la guerra En el país árabe Dastis subrayó Que el ataque De Estados Unidos Francia Y el Reino Unido A Siria En la madrugada Del sábado Por el presunto Uso de armas químicas Es proporcionado Ilegítimo Ante el empleo De este tipo De armamento Por parte de Damasco Seguimos en clave nacional El secretario de Estado De Presupuestos y Gastos Alberto Nadal Se muestra convencido De que la política Económica del gobierno Permitirá ahorrar Este año 21.000 millones de euros En gastos Por desempleo E intereses de la deuda Con respecto Al peor momento De la crisis Un dinero Que ha ido A pensiones Nadal ha hecho Un llamamiento A la negociación A todos los grupos Parlamentarios Para que los presupuestos Puedan ser aprobados Y ha advertido De que es muy importante Que sigan adelante En estos momentos Del año La primera de ellas Es el ahorro En gasto de desempleo Desde la punta De gasto de desempleo Al que tenemos En la actualidad Se ha reducido En 14.100 millones El gasto de desempleo En España Y la segunda partida Que ha disminuido De manera importante Son los intereses De la deuda pública Desde la punta De gasto De intereses De la deuda Hasta la actualidad Se han incrementado Se han disminuido Los gastos Por intereses En 6.700 millones Por lo tanto Hemos ahorrado Casi 21.000 millones De euros Por la gestión De política económica ¿Y a dónde han ido? A pensiones Porque en ese mismo Espacio de tiempo El gasto en pensiones Ha crecido En casi 33.000 millones De euros Muchísimas gracias Si su señoría Estuviera en razón Y los ingresos Son inferiores A los que nosotros Estimamos Y al mismo tiempo Quieren hacer más gasto Todavía es mayor La subida de impuestos Que ustedes están planteando Cosa que no se acaba De entender Mire usted Una subida de impuestos De los niveles Que ustedes están hablando Supone Sencilla Y llanamente Parar la recuperación Y la creación de empleo Sino revertirla El modelo de crecimiento Basado en subida de impuestos Subida brutal del gasto Castigo a las clases medias Pérdida de competitividad Y erosión De la competitividad fiscal Pues mire usted Cuando se ha intentado Ha tenido resultados Bastante pobres En la economía española Claro que nos gustaría A nosotros todavía Aumentar el gasto social Y claro que nos gustaría Todavía aumentar Más pensiones Pero al mismo tiempo Hay que ser responsables Y hay que tener en cuenta Cuáles son nuestros objetivos Presupuestarios Y cómo cumplirlos Porque sin cumplir Los objetivos presupuestarios Vuelvo al comienzo De mi intervención No hay crecimiento económico Hay castigo de los mercados A España Por ser incumplida La portavoz De Ciudadanos Inés Arrimadas Ha asegurado Que no se ha producido Ninguna conversación Ni ningún tipo de negociación Con el portavoz socialista En la asamblea De Madrid Ángel Gabilondo Sobre la moción De censura Contra la presidenta De la comunidad Cristina Cifuentes Porque están a la espera De que se produzca Su relevo Por parte del PP La formación naranja No está todavía En ese escenario Aunque el PSOE Ha solicitado ya Una reunión Con Ciudadanos Para ver si pueden contar Con su apoyo En la moción Contra Cifuentes Cuya fecha Todavía está pendiente Y el PP De momento Mantiene la decisión De no tomar Ninguna decisión Sobre el futuro De Cristina Cifuentes Hasta que concluyan Las dos investigaciones Abiertas Sobre el polémico Caso de su máster La de la Universidad Rey Juan Carlos Y la judicial Así lo ha señalado El vicesecretario De sectorial del partido Javier Maroto Ha precisado también Que todo el que miente Y robe Sea del partido Que sea incluido el suyo Se tiene que marchar Para entender Que lo que la mayoría De la gente Está diciendo es Pero estos ¿De qué van? Estos de Ciudadanos Y del PSOE Y de Podemos ¿De qué van? Si tienen en sus filas Gente que ha falsificado Y que lo reconocen Sin sonrojo ¿Por qué se pone siempre El dedo sobre los mismos? ¿Por qué siempre Contra el PP? ¿O por qué contra esta persona Del Partido Popular? ¿Cómo puede ser? Y hay gente que dice O todos O ninguno Y normalmente dice Todos Y por tanto Cuando dicen todos Es explicar Que la gente no quiere Tener entre sus políticas Políticos Políticos que mientan Pero no les importa De qué color político son Y cuando Precisamente Los que ponen el dedo acusador Al poner el dedo acusador Se encuentran delante Un espejo Donde pone Licenciatura falsa Señor Franco Licenciatura falsa Señor Cantó Señor Gutiérrez Señor Puente La gente La gente También entiende Que se les está tomando El pelo El ex vicepresidente De la Generalitat Catalana Oriol Jonqueras Ha defendido Ante el juez Del Tribunal Supremo Pablo Llarena Que convocar un referéndum No es delito Y que no se ha dedicado Ni un solo euro De dinero público Al proceso independentista Jonqueras Solo ha respondido A las preguntas De su letrado Durante la vista indagatoria Que se ha celebrado En el alto tribunal Para comunicarle Su procesamiento Por los delitos De rebelión Y malversación De caudales públicos Los municipios De la Ribera Baja Del Ebro Miran preocupados A la cresta De la crecida Que llega A estas poblaciones Después de atravesar Zaragoza Donde el nivel Y el caudal Ya ha comenzado A descender Con 5,20 metros De altura Y 1.956 Metros cúbicos Por segundo Que todavía es bastante Según datos De la Confederación Hidrográfica Del Ebro El río está En nivel naranja De aviso En Gelsa En la Ribera Baja Con 5,41 metros De altura Y 2.187 metros Cúbicos Por segundo El caudal del Ebro Ha comenzado A descender En Zaragoza Pero llega este lunes A su cresta En los municipios De la Ribera Baja La riada Ha obligado A cortar Algunos tramos De carreteras Como este De Pina de Ebro Hay tramos De vía Cubiertos Por el agua Los cortes Se han repetido También en Gallur Y en el tercer Cinturón De Zaragoza Cientos de efectivos De la Unidad Militar De Emergencias Están trabajando En la zona Para reforzar Las motas Y defensas Que protegen A las poblaciones Se dedican Principalmente A mantener Las motas De tierra Algunas Han reventado En las últimas Horas Participan También Los bomberos Que están Achicando Caudales En varios Puntos De la Ribera Alta Mantienen El dispositivo Para atender Incidencias De vecinos Que estén Amenazados Por el agua La Diputación De Zaragoza Tiene desplegados Camiones Motoniveladoras Y retroexcavadoras Para mejorar Las defensas De las localidades La ministra española De Agricultura Y Pesca Isabel García Tejerina Alertó De los peligros De no flexibilizar La normativa Europea Que prohibirá Los descartes Los descartes Son las capturas No deseadas De peces Que después muertos Son arrojados Nuevamente al mar Los descartes Decimos En todos los caladeros A partir del 1 de enero Del 2019 La obligación De desembarcar Todas las capturas Fue una de las principales Novedades Recogidas En la reforma De la política Pesquera común Del año 2014 Hay un tercer punto En materia de pesa Que también es muy importante Para España Está introducido por España En el consejo Que es Recordar a la comisión La enorme preocupación Que tenemos Con la obligación De descartes A partir del 1 de enero Del año 2019 España lleva tiempo Recordándole a la comisión Que las soluciones propuestas Hasta la fecha Nos generan Enorme inquietud Enorme preocupación Que llegue el 1 de enero Y determinadas Determinada actividad pesquera Se pueda ver paralizada Por las especies menores No por aquella especie Fundamental De la actividad De los barcos pesqueros Esta es una enorme preocupación De España A la que se han ido sumando Otros países Por lo tanto Hoy nos vamos a centrar En la interpretación Del artículo 15 Donde se recoge Precisamente esta obligación Para de esta manera Flexibilizar Y solucionar Al menos Toda la pesca artesanal Lo seguiremos defendiendo Con más países Pero en todo caso Para nosotros Lo importante Es que la comisión Se dé cuenta Del grave problema Que puede acarrear A todos O muchos estados Miembros Si no introduce Propuestas Encima de la mesa Que es muy urgente Por las consecuencias Que tiene Que los resultados Y las propuestas Hasta ahora Para nosotros No son satisfactorios Y que El tiempo apremia El ministro español De asuntos exteriores Alfonso Dastis Asegura que no es posible Dejar sin reacción El uso de armas químicas Por parte del régimen sirio Si bien apostó Por una solución Política y diplomática Para poner fin a la guerra En el país árabe Dastis subrayó Que el ataque De Estados Unidos Francia Y el Reino Unido A Siria En la madrugada Del sábado Por el presunto uso De armas químicas En la ciudad de Duma Es proporcionado Y legítimo Ante el empleo De este tipo de armamento Por parte de Damasco Nosotros lo que creemos Es que la solución La vía Para una solución Para una paz definitiva En Siria Es la vía diplomática Y es la solución política Y en eso Es en lo que Nos vamos a concentrar Si va a tener Un impacto negativo Positivo Lo que es claro Es que no podemos Dejar sin reacción Un acto Como el de la utilización De las armas químicas Que constituye en sí Un crimen contra la humanidad Por lo tanto Las dos cosas Deben Seguirse En vía Para los demás Felipe VI Se ha felicitado De que España Y Portugal Hayan dejado atrás Los tiempos En los que se dieron La espalda Y hoy en día Se den la mano Y caminen juntos Dice el monarca también Como buenos socios Y amigos Que comparten Un firme europeísmo Valores comunes Y una misma visión De futuro Para el jefe Del Estado español España y Portugal Forman parte De una misma geografía Y están unidas Por siglos de historia Señor presidente España y Portugal Forman parte De una misma geografía Y están unidas Por siglos de historia Lo están hoy A través de sus instituciones Democráticas Y de la sociedad civil Unidas Por sus ciudadanos Unos ciudadanos Que se aprecian Y respetan Que son titulares De unos mismos valores Y que se enfrentan A desafíos compartidos Las relaciones Entre nuestros dos países Han alcanzado En nuestros días Un grado de excelencia En todos los ámbitos Del que podemos sentirnos Profundamente orgullosos Atrás La muerte de ambos Los investigadores Descartan por tanto La intervención De una tercera persona En el suceso Según ha informado El delegado del gobierno En Andalucía Antonio Sanz Ya que la puerta Del garaje Estaba cerrada Con llave por dentro Y había luz En el interior Del mismo La principal hipótesis Que maneja Los investigadores Del suceso Ocurrido en Priego De Córdoba Donde ayer Fueron encontrados Los cadáveres De dos hombres En el interior De un vehículo En un garaje privado Es que una pelea Entre ellos Origenó La muerte de ambos Fuentes cercanas Al caso Han informado A Efe De que Aunque se barajan Distintas hipótesis La principal línea De investigación Que permanece abierta Es que una pelea Entre ambos hombres Que mantenían Algún tipo de relación Origenó El fatal desenlace Los investigadores Descartan En principio La intervención De una tercera persona En el suceso Según ha informado El delegado del gobierno En Andalucía Antonio Sanz Ya que la puerta Del garaje Estaba cerrada Con llave por dentro Y había luz En el interior Del mismo También ha confirmado Que en el lugar De los hechos Ha sido encontrada Un arma blanca Si bien Ha insistido En que se trabaja Con varias hipótesis Y que no hay ninguna Cerrada por el momento La investigación Trata de determinar Si la arma Encontrada En el interior Del garaje Fue la usada En el suceso Si bien Están a la espera De contar Con el informe Completo De la autopsia Para concretar El modo En el que murieron Los dos hombres El delegado del gobierno En Andalucía Antonio Sanz Ha condenado La brutal agresión Sufrida por una mujer De 64 años En un portal De viviendas En Algeciras A manos de un hombre Que quería robarle el bolso La víctima Está ingresada Con contusiones múltiples En un centro hospitalario De Algeciras Aunque afortunadamente Está fuera de peligro La mujer Entró de noche En su portal Y un hombre Vestido con chándal La siguió Y dentro del portal La agredió De manera salvaje Son imágenes Que fueron captadas Por una cámara De seguridad Las pintadas Realizadas Sobre la naveta Del Studón El monumento Prehistórico Más importante De Menorca Se limpiarán Sin emplear disolventes Para evitar Cualquier posible daño A la piedra calcárea De la construcción Talayótica El sistema De trabajo propuesto Es laborioso Pero garantiza Mantener intacta La superficie De la piedra Esta opción Es la idónea Dado que los líquenes Que recubren La práctica Totalidad De la piedra Calcárea Del monumento Talayótico Han encapsulado En su interior La pintura Del graffiti Las meninas Icono De la pintura Universal Han dejado El museo Del Prado De manera figurativa Para dejarse ver En las calles De Madrid Como figuras De fibra De vidrio Decoradas Con un toque De modernidad Por artistas Plásticos Músicos Toreros Actores O diseñadores Para promocionar La ciudad Como capital De la moda El ayuntamiento De la capital Ha ubicado 80 meninas En algunos De los lugares Públicos Más importantes De la ciudad Y de mayor afluencia De visitantes Para promocionar El comercio Y el turismo De compras Las meninas Las meninas Ya no solo Pueden verse En el museo Del Prado Han salido A la calle Para llenar Madrid De color Los personajes De la obra Maestra De Velázquez Niñas De familia Noble Que entraban A palacio A servir A la reina O a sus hijos Ahora Han sido Convertidas En figuras De fibra De vidrio Y reinterpretadas Con un estilo Contemporáneo Y barrio Pinto Hoy estoy viendo Las de esta zona Y ayer vi Las que estaban En el barrio Salamanca Al dar un paseo Hasta Colón Y no he visto Todas Las que he visto Me han encantado En total 80 de estas Meninas Modernizadas Se han colocado En algunos De los rincones Más visitados De Madrid La campaña Pretende Promocionar La ciudad Como capital De la moda Promover el comercio Y el turismo De compras Y por supuesto Inundar de arte Y creatividad Las calles Madrileñas En varios sitios Las hemos visto Y una expresión De arte Que se ve bien Para la ciudad Las figuras Fueron ideadas En blanco Por el diseñador Antonio Achato Y algunos personajes Públicos Como Alejandro Sanz Agatha Ruiz de la Prada O Carlos Baute Han ayudado Desinteresadamente A reinventar A estas meninas Plasmando en ellas Lo que les inspira La ciudad de Madrid Esta exposición urbana Que finalizará En el mes de julio Viajará a otros países Y después Las figuras Serán subastadas Para donar la recaudación A organizaciones Sin ánimo de lucro Es una forma solidaria De mantener viva La gran obra de Velázquez Y redescubrir Una de las joyas Que ofrece Madrid Pasado mañana jueves Se celebra en Alicante El pleno de investidura Del sucesor de Gabriel Echavarri Como primera autoridad local 15 votos Necesita la socialista Eva Montesinos Que es la persona Propuesta de Echavarri Y depende de los votos De los concejales No adscritos Nerea Belmonte O Fernando Sepulcre La Corporación Municipal Alicantina Está formada Por ocho concejales Del PP Seis del PSPP PSOE Cinco de Guañar Y Ciudadanos Tres de Compromís Y los dos no adscritos Se ha publicado En un medio De comunicación Alicantino Y tiene como protagonista A la regidora De deportes Y alcaldesa En funciones De Alicante Eva Montesinos Según desvela Esta información La licitación De un contrato De ambulancias Podría ofrecer Algunas irregularidades Como por ejemplo La complicidad Entre dos De las empresas Aspirantes Nuevo escollo A sortear Por Eva Montesinos Para la investidura De este jueves Durante la visita Del expresidente De Ecuador Rafael Correa El socialista Ricardo Picó Intentó boicotear El acto Llamándole corrupto Varias veces Esto provocó La reprobación De la concejala De Guañar Juli Angulo Quien llegó a decir Que no votaría La propuesta socialista Mientras Picó No fuera apartado De la ejecutiva El presidente De la Comisión Nacional de Seguridad José Manuel García Margallo Participa esta noche En el programa Blog de Actualidad Para hablar de pensiones Del conflicto En Cataluña Y sobre algunos asuntos Que afectan A la provincia De Alicante La policía nacional Ha detenido En Alicante Y Elche A tres hombres Acusados De haber participado En la agresión Sexual a una joven De 19 años En la madrugada Del pasado sábado Uno de ellos Fue capturado En el aeropuerto De Alicante Elche Cuando intentaba Huir del país Mientras que un cuarto Presunto implicado En los hechos Todavía no ha sido Localizado Y capturado Benidorm pone coto A las malas conductas El ayuntamiento Elabora un borrador Para acabar Y sancionar La mendicidad La prostitución El turismo De borrachera Los trileros En suma Un código de convivencia Que marcará el futuro En los espacios públicos El PP de momento Mantiene la decisión De no tomar ninguna decisión Sobre el futuro De Cristina Cifuentes Hasta que concluyan Las dos investigaciones Abiertas Sobre el polémico Caso de su máster La de la Universidad Rey Juan Carlos Y la judicial Así lo ha señalado El vicesecretario De sectorial Del partido Javier Maroto Quien ha precisado Que todo el que mienta Y robe Sea del partido Que sea Se tiene que ir El ministro español De Asuntos Exteriores Alfonso Dastis Asegura Que no es posible Dejar sin reacción El uso de armas químicas Por parte Del régimen sirio Si bien apostó Por una solución Política y diplomática Para poner fin A la guerra En el país árabe Dastis subrayó Que el ataque De Estados Unidos Francia Y el Reino Unido A Siria En la madrugada Del sábado Por el presunto Uso de armas químicas Es proporcionado Ilegítimo Ante el empleo De este tipo De armamento Por parte De Damasco Señoras, señores No tenemos tiempo Para más Gracias por su atención Un día más Nos vemos mañana En la primera edición Del Noticias 12 Ya lo saben A las dos y media De la tarde Les decimos adiós Con música Con la banda de dones De la Federación De Societades Musicals De la Comunidad Valenciana Dirigida por Mercedes Femenía Que interpreta La obra Juana de Arco Del compositor Valenciano Ferrer Ferran En el concierto De conmemoración Al Día de la Mujer Celebrado en el Palau De la Música El 11 de marzo Se trata de la pieza Escogida para cerrar El concierto De la banda de mujeres Dedicado al Día Internacional De la Mujer 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 Gracias.